Muy bien, muchas gracias. No hay de qué. Hablamos cuando desde Afiyo tengamos noticias. Perfecto. Por favor, mándele mis saludos al señor Tarik, ¿sí? Está bien, muchas gracias. ¿Qué pasa, Beril? Adelante. Solo espero que hoy no me evites nuevamente. Tienes razón, discúlpame, pero tuve que hacer todo el trabajo de mi tío. Y con tanto estrés me duele mucho el cuello. No me gustaría estresarte más, pero hay que terminar los diseños con urgencia, Mehmet. Lo sé. Pero tus dedos me hacen un gran favor. ¿Solo mis dedos? Tengo reuniones hasta tarde. Pero te prometo que si necesitas que trabajemos hasta mañana, eso es lo que haré.